Es algo más que importante para nosotros, sobre todo para los chicos, que es un beneficio que realmente va a dar sus frutos en esta zona, en donde es fundamental la conectividad más en estos tiempos. Si bien contamos con internet, por ahí lo que se dificulta es los medios tecnológicos, la accesibilidad, y qué mejor que tener esta posibilidad para que los chicos puedan estar conectados y puedan realizar las tareas en estos tiempos de pandemia, que no es nada fácil. Nosotros estamos trabajando con la modalidad semipresencial, bimodal sería, por eso el motivo también es fundamental la utilización de las computadoras o los teléfonos a los cuales no todos los chicos tenían accesibilidad. Así que más que importante, felices, más aún con la presencia del vicegobernador acá, comprometido con la causa del señor gobernador, que es lo fundamental, trabajando por su gente, como siempre. Contenta por las computadoras de las entregas y me hace muy feliz. Así podemos, como siempre, hacer las tareas en esas computadoras. ¿Tenías computadoras? No, nunca. ¿No estás más que contenta? Sí. Estoy reemocionada y contenta. ¿Te esperabas esto? No, pensé que no iba a llegar, pero llegó. ¿Y qué te parece que te entreguen una computadora para poder estudiar? Y súper bien, porque va a ser muy cómodo para estudiar. ¿Tenías computadoras? No, solo celular. ¿Tenías celular? Sí. Mucho más fácil, ¿no? Sí, mucho más fácil. ¿Qué te parece que te vengan a entregar una computadora? Feliz, porque no me alcanza con comprar, dar las gracias al gobernador. ¿Tenías computadoras? Sí. ¿Sí? Quería, ¿no? No tenía, ahora ya estoy contento. ¿Hay que estudiar más ahora? Ahora sí, peor que internet. ¿Internet también? Sí, acá. Se va a poder hacer todo, ¿no? Sí. Sí.